Estaba hablando sola, porque en realidad pensaba que estaba ya conectada. Entonces, ya jugamos la primera partida. Vamos a seguir la próxima. A ver, vamos a ver. Gameplay, listo. Próximo oponente. Ok. Espero ahora sí estar en vivo. Creo que sí. Vamos a confirmar. Vamos a ver. Un segundo, confirmo. Vamos a seguir la próxima. Sí, ahora sí. Ahora sí estoy segura que estoy en vivo. Qué bueno, qué bueno estar hoy con ustedes y jugar todas estas partidas de ajedrez rápido. Bueno, la... Estoy jugando con un jugador de España. Veo que hay muchas nacionalidades aquí compartiendo con nosotros en este evento. Caballo E4, alfil E3, presionando en el punto E4. La verdad es que no sé cómo se llamaría esta apertura. Es un poquito atípica, porque normalmente el caballo, pues, no sé, primero se tendría que hacer un C5 posiblemente. Vamos a ver. Saludos, saludos a todos los que están acompañando. Veo, pues, en el chat un saludo desde República Dominicana. Un saludo muy especial para ti también, Dario. Bueno, con esto ya presiono un poco el peón en H7. Este peón. A ver, sí. Vamos a ver. Aquí igual no es tan fácil capturarlo al momento. Entonces, pero bueno, después de esta jugada ya puedo un poco después presionar el peón de H6. Vamos a ver. Ahora lo veo difícil cómo pueda defenderlo. También tal vez tenga que avanzar ese peón. Y avanzando ese peón yo voy a poder ir en H6 y el negro tiene un poco de problemas porque no se ha enrocado. Bueno, tampoco el blanco se ha enrocado, pero igual, bueno, por lo menos me como un peoncito. Me como un peoncito y después veo lo que pueda pasar. Se enrocó. Y a ver, ¿qué pasa si yo me enroco? Será muy arriesgado porque está ahí la dama que puede venir en H3. Entonces, mejor no me enroco. Lo que voy a hacer es me voy a quedar un poquito en el centro, pero resguardada de mis peones. Y este peón de G lo voy a avanzar. Vamos a ver cómo seguimos aquí. Ya tengo un peón de ventaja, entonces voy a seguir tratando de conseguir un poquito más de ventaja. Aquí en esta cuestión. Ah, me quiere hacer B4. Bueno, le voy a impedir su plan. A3 para impedirle B4 y vamos a ver cómo sigue. Pero igual con A3 ya se peón la torre se queda un poco prisionera para defender ese peón. Bueno, entonces aquí en el chat veo saludos desde Venezuela, desde Ecuador, desde Argentina, Buenos Aires. Entonces, un saludo muy especial para todos ustedes. Aquí ya veo que este caballo quiere entrar a C4. Yo por si acaso me preparo un cambio de dama porque ya con un peón de ventaja pues vamos a jugar el finalito. Para también no arriesgar ninguna situación que me puedan atacar y después que me den mate, ¿no? Mate. Entonces, vamos a ver, ahora sí, ya digamos que en la posición es súper sólida, no, ahora es cuestión de avanzar este peón, ¿no? El peón de G, 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 para después avanzar el peón de F y tratar de conseguir una dama. A ver, bueno, esto tengo que defenderlo. Y ya está ese peón próximo a avanzar. Ah, quiere venir por acá. Bueno, está todo bajo control aquí. Igual yo me pongo con la torre para apoyar el avance del peón. Entonces, a ver, esa, ¿qué hago? Bueno, caballo del centro nunca puede ser malo. O sí, pero en esta posición no creo. Entonces, jaque, prefiero mil veces el caballo en el cinco, entonces elimino este caballo. Aquí, sí, saludos, veo en el chat saludos de varias, varias personas. Estoy contenta, pues, que nos estén acompañando el día de hoy y vamos a ir por ese, por esa dama. Para coronar esa dama. Ay, mira, recién me doy cuenta. Bueno, tengo dos minutos, mi oponente tiene un minuto, entonces estamos jugando, si no me equivoco, con incremento. Bueno, vamos a avanzar este peón. Al peón pasado hay que avanzarlo siempre. Ah, bueno, aquí puedo eliminar la torre y después ya puedo coronar. Qué bien que pude, pues, después iniciar la transmisión un poquito atrasada, pero ya, aquí presente con ustedes. Entonces, ahora sí, vamos a ir acercándonos con la dama y atacar al rey, ¿no? Sí, la posición es muy difícil del negro, vamos a darle un jaque por acá. Y ya se está acercando el fin de las piezas negras. Ok, vamos a ver la próxima partida. Vamos a ver, va bueno, vamos a seleccionar un compatriota. Matías Aramillo. Listo. Vamos a ver ahora E4. Bueno, vamos a hacer G6, que es mi jugada favorita casi contra todo. Contra E4, D4, C4, KF3. Es fácil, porque todas las jugadas G6. Y al fin G7, por lo menos, no me equivoco en las primeras dos, tres jugadas, porque comenzamos con lo mismo. Bueno, aquí puedo hacer esta también, C5. Y traspasar, o sea, con D6 puedo hacer una PIRC, o C5 ya paso a una siciliana. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a seguir controlando los mensajes del chat. Vamos a ver. Saludos desde Colombia. Saludos desde España. Muy bien. Vamos a capturar aquí. La dama y caballo C6, atacando la dama y el peón de E5. ¿Saben qué es la...? Creo que es el primer evento que juego online, pero hace uf, ni me acuerdo la última vez que hice un evento de ajedrez rápido online. Entonces, siempre me ha gustado jugar partidas Blitz. Sí, juego bastante en chess.com, ¿no? Digamos partidas, pero un evento no, un evento hace tiempo que no lo juego. Vamos a ver. Aquí creo que podría ser caballo C6, caballo C6, caballo C6, caballo C6, y después me tomo el caballo en E5, si no me equivoco. A ver. Sí, sí, sí. Vamos a calcular bien para no hacer un papelón. Bueno, vamos a comer esta pieza acá. Y ahora dama C5, atacando el rey y el caballo de E5. Entonces, ya ahorita, sí, yo creo que sí funcionó. No veo nada que pueda hacer el blanco, digamos, como para defender su caballo en E5. Creo que la mejor opción era desarrollar como lo hizo y capturé el peón de vuelta, el caballo de vuelta. Y ahora sí. Y por si acaso, a ver, esta, no me gusta mucho este alfil por C3 que voy a hacer, pero teniendo un peón de ventaja, prefiero, porque este caballo puede saltar por D5, por B5. Entonces, no, lo elimino para un poco evitar problemas futuros y para terminar el desarrollo. Espero que no sea una decisión equivocada y después tenga que, que, que arrepentirme. Pero bueno, vamos, por lo menos ya terminamos un poco el desarrollo. ¿De qué parte de Ecuador estará jugando Matías Aramello? A ver si me lo dice por el chat. A ver, enroque, bueno, yo también me enroco, ¿por qué no? A ver, esa a mí me gusta un poco. Sí, él tiene la pareja de alfiles. Entonces, cambiemosle la pareja de alfiles. Para, por lo menos, quitarle esa, esa pareja de alfiles. Ya. Aunque yo doble los peones, pero igual estoy contenta que ahora tengo el punto E4 y ya tengo un caballito fuerte por acá. Espero que después, no, pero, sí, tengo que jugar esa porque si no después me, me puede triplicar los peones. Si no hacía caballo por E4, caballo E4, tal vez me comía en F6 y mis peones sí se iban a quedar horribles triplicados. Entonces, vamos a ver ahora. La próxima, el próximo plan va a ser atacar ese peón de C4. Y, y estar con cuidado de cualquier... Ajá, ¿qué querrá hacer con esa jugada? Tal vez pasar la torre en un futuro, pero bueno, vamos a, vamos a hacer esta torre acá. Con idea de, pues, sencillamente atacar el, el peón que está débil en C4. Sí, sí, yo creo que ese caballo es bastante fuerte. Y también hice la torre de EF justamente para que el rey pueda escapar si así lo necesita. A ver, me hizo esta, ¿qué quiere hacer? Posiblemente quiera hacer un, 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 un G4. Puede ser eso. Un momento dado. Mmm, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver. ¿Qué, qué puedo hacer? Yo quiero comerme ese peón. Mmm, ¿cómo hago para comerme ese peón? Porque yo sí creo que me quiere hacer ese G4. Me voy a preparar antes que me haga ese G4. Bueno, yo podría hacer... Mmm, a ver. No sé qué hacer, pero igual voy a hacer caballo C5. Caballo C5, espérense. Caballo C5 me podría hacer esa. Y... Mmm. Y si hago sencillamente... Torre C5. G4, torre acá, toma, toma. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí la mejor jugada del blanco es G4 para debilitar mi caja. Ya creo que me escuchó. Bueno, igual voy a presionar C4. Lo importante es que ahora sí cambie un poco de pieza, sí. Y siempre esta torre puede ir a la... Ajá. Sí, yo creo que me voy a complicar de por gusto aquí. A ver, vamos a ver. Caballo. Bueno, ¿qué pasa si hago sencillamente... De 5 y después me como acá? O si hago torre por C2. Bueno, aquí creo que me estoy complicando, pero bueno. Ya, no importa. Ya lo hice. Vamos a hacer torre por C2 y pase lo que... A ver. Porque tengo poco tiempo. Entonces... Ajá. Entonces, bueno, vamos a jugar este caballo por acá. Y a ver si no se da cuenta, le hago torre por... Ah, ahora sí se dio cuenta. A ver. Entonces, ¿con qué torre tomo? Yo pienso... Uy, tengo que jugar rápido, más bien que pensar. Ok, vamos a hacer esta captura acá. Esta por si acaso, para que no me dematen... Con F6. Y aquí. Vamos a hacer un par de hackes, pero ya me compliqué la posición porque estaba súper bien y me la compliqué solita. Pero bueno, todavía estoy con mejor posición gracias a las torres en séptima. Después, ¿qué puedo hacer de plan? Bueno, avanzar los peones de A, el peón de D. Vamos a ver qué puedo hacer. Posiblemente... A ver, ¿qué me hizo esta? Bueno, un hack. Un hack a cero, por lo menos. Ok. Bueno, yo sí quiero cambiar una torrecita para jugar al final con este peón pasado. A ver. Y aquí, vamos a ver. Vamos a hacer este último hack. Vamos a hacer otro hack acá. Y ahora sí, me voy a ponerse todo. Y ahora sí, ahora sí logré un poco zafarme de la situación porque sí tenía un poco de problemas. Bueno, se activó bastante el blanco. Ahora sí, ya puedo avanzar con mi peoncito. Cuidado, voy a ahogar aquí. Bueno, todavía no creo. No voy a ahogar a mi oponente. Ahora sí. Ya con eso no tiene oportunidad de estar ahogado. Bueno, fue la parte, sí, supo conseguir bastante contrajuego. Parecía que la situación era ya bastante crítica, pero sí, consiguió Matías activar sus torres. Y la jugada G4 fue una jugada súper fuerte. Entonces, bien. Vamos a ver la próxima partida. Tenía mate en uno, sí, seguramente no lo vi. Vamos a ver. La próxima, vamos a jugar contra Uruguay. A ver, vamos a ver. De 4, G6. Ya les dije que contra casi todo juego G6. Me gusta el esquema de fianchetto. Y bueno, aquí presionar un poco en... Ah, ¿y esto? A ver, ¿qué puede hacer? Caballo B5. Bueno, igual me lo tengo que comer, yo creo. Ah, no lo capturó. Y pensé que iba a capturar. A ver, ¿y qué pasa si hago E5? Es muy riesgoso, caballo E5. Después un hack. Bueno, ¿por qué complicarme desde el comienzo? Vamos a hacer caballo C6 y vamos a ver qué pasa. Y ahora sí estoy amenazando en D4. Bueno. Ah, ya veo. Sí, sí, cuando dice torre B7, torre B2, tal vez tenía sí mate en H... A ver, ¿dónde está? Tal vez tenía mate, sí, en la primera. Puede ser. Es que también con poco segundo a veces uno se pierde, mate en una, mate en dos. A ver, vamos a ver, vamos a poner el peoncito aquí para detener cualquier avance. Ahora sí, me toca desarrollar mi caballo. Seguramente que quiera hacer un ataque por ahí. Bueno, me voy a enrocar. Antes de enrocar, me voy a sacar por acá la dama. Para evitar cualquier golpe con E5, ¿no? Y la dama queda un poquito. Bueno, ahora sí enroque. Y aquí voy a jugar en la columna. Bueno, o sea, el alfil H6 me lo esperaba. Torre B8. Ahora, sí estoy amenazando alfil por H6. Exactamente, estoy amenazando alfil por H6. Dama por H6 y dama por C3. Porque está obligado a hacer algo, no sé, como B3 o algo así. Y ahí ya puedo liberarme del mate. Que me va a querer amenazar. Entonces, caballo por H4. Y si hace H5, me voy a la dama en G7. Y amenazo yo cualquier, muevo un caballo C3 o algo. Saludos, saludos desde, saludos a Miguel Ariola, que está en Asturias. Ah, mira, ya me jugó. Ah, sí, ya jugó a H5. Bueno, voy a cambiar la dama porque tengo ya material de ventaja. Entonces, si cambio las damas, ya me siento con más confianza de jugar aquí. Porque tengo una pieza de ventaja. Y si no cambia el Kalil, entonces igual le hago caballo C3. A ver, esta. Bueno, le cambio. Y le juego caballo C3 atacando la torre y el rey. Y bueno, aquí ya. Entonces, vamos a atacar esa torre que se vaya. Y como voy a tratar de cambiar todas las piezas posibles para que ya después el final sea más sencillo. Bueno, todo, cambio todo. Material de ventaja se cambia todo. Todo, todo lo que se ve se cambia. Ya. Y ahora sí puedo con la torre comenzar a atacar sus peones. Bueno, vamos a ir con esta torre por atrás atacando todos, todos los peones. Hola. Saludo a Córdoba también. Saludos a Gustavo, a Luis. Ahí, espera. Si ya me hizo la jugada, que no escuché. ¿Qué cosa la hizo? Bueno, vamos un poco a capturar los peones y de ahí vamos a seguir adelante. Espero que esté en vivo, ¿no? Porque ahora no sé si yo estoy hablando sola como al inicio de la partida. Al inicio del evento. Bueno, vamos a hacer... Vamos aquí para que... Ajá. Nos vemos acá con la torre. Ya limito el rey y comienzo con la torre, pues, a capturar todos los peones. O con el rey ir avanzando y capturando todos los peones. Buena partida. Vamos a la próxima. Vamos a jugar con Mario Loco Fief. A ver, vamos a ver. Yo creo... Sí, E4. A ver, ¿qué juego? G6, como le dije, ¿qué juego a todo? Bueno, vamos a cambiar un poco. Vamos, no los voy a aburrir con G6 siempre. Voy a hacer de 5 ahora. La escandinava. También es una apertura que la jugué por años, de años, de años. Y es interesante, le cuento. Pero sí hubieron algunas variantes que me hicieron... Me complicaron mucho. Entonces, la juego muy de vez en cuando. Hay ciertas variantes que no me convencen todavía. Y cómo jugarlas con negra. Entonces, cambié ahora sí a G6. Que G6 sí... O a veces juego siciliana. Juego el dragón acelerado o algo. Bueno, D3. No es una variante, digamos, que pueda ocasionar muchos problemas al negro. Pero tampoco puede. Es malo, ¿no? Sencillamente quiere desarrollar el alfil y atacarme la dama. Entonces, vámonos de acá. Antes que me cuelgue la dama sin darme cuenta. Entonces, vamos a ver. A ver, vamos a presionar ahí. Queda un poco clavado ese caballo. Entonces, vamos un poco a comenzar esa presión. Tal vez caballo E4. Caballo E5. No. Vamos. Después le hago caballo E5. Ahora lo que quiero es mover el rey. Enrocarme. Entonces, es una variante sólida que he conseguido el negro y el blanco y no tiene problema. Entonces, sí fue tal vez una buena idea. Ahí me... Ajá. Yo sabía que me iba a hacer esta. Caballo E4. Y ahora caballo F6 defendiendo el peón, el alfil de G4. Ahora me enroca. Es una posición bastante sólida del blanco y del negro. Vamos a ver. Entonces... Ahorita toca nada más que comenzar a poner todas las piezas en el centro. Todo el mundo no sabe exactamente qué hacer. Lo bueno es activar las piezas. Entonces, aquí torre 8, torre de 8. Tal vez un H6 en algún momento. Y de ahí vamos a ver qué pasa. Ajá. ¿Y eso qué quiero hacer? Bueno, querrá hacer B5. Bueno, le vamos a hacer... Ah, o tal vez... Sí, sí. Le voy a hacer A6. Solo para ver qué quiere hacer. Ajá. ¿Qué quiere hacer? C5 y después... Bueno, yo le voy a hacer H6 porque... Ah, con C4 ha debilitado el punto D3. Entonces, yo voy a comenzar un poco a presionar el peón de D3. Entonces, vamos a ver. Ay. Quiero ver qué... Quiero ver sus mensajes. Si no, que me... Ya, ahora sí. Bueno, C5. Tengo que hacer alfil de 7. Y... Bueno, vamos a ver. Alfil... Alfil, alfil... C3. ¿Cómo hago? Bueno, tengo que presionar el punto... Sí, se hace una partida bastante interesante. Bueno, es elfil siempre me molesta. Sí, él puede ser una pieza bastante fuerte de las blancas. Entonces, quiero comerme ese alfil. O por lo menos cambiarlo. Entonces, la voy a D5. Seguramente me hace alfil E5. O... Sí. Entonces, bueno, me voy a alguna parte. Y la próxima va a ser alfil F6. O comerme B4. Si me deja comerme B4, me lo como. Es mejor peón de más que peón de menos. Entonces, me como el peón y después veo cómo sobrevivo. Entonces, eso sí. Ajá. Dama B4. Entonces, como les dije, quiero cambiar... Él está jugando súper bien, Mario. Entonces, vamos a cambiarle este alfil que es molestoso. Vamos a cambiar el alfil. Después veo... Ajá. Aquí podría ser hasta interesante, pero un poco arriesgado comer de peón. ¿Lo come de peón o no lo come de peón? No, me corto el caballo. Ya quedo... No arruino mi estructura y seguiremos presionando D3. Pero la partida está bastante pareja. Vamos a ver esta. Ahora, fíjate. Tal vez G4 no fue tan preciso porque igual con caballo E5 podía hacerlo. Pero se abrió un poco el rey. Entonces, posiblemente eso podría ser un error que le cueste la partida. O esperemos. A ver, vamos a ver qué quiere hacer. Bueno, voy a ponerme el caballo acá. El caballo en el centro nunca puede ser malo. Y después, no sé, irme por F4 y molestar. Tengo que molestar un poco. Ajá. Ok. Y activar la dama también que está en C8. Da pena esa dama. Como una pieza tan importante ahí en C8. Entonces, tengo que activarla en dama C7, dama F4 o algo. Ajá. Pero ese peón es gratis. ¿Qué quiere después? Tal vez quien quiera abrir la columna. Pero bueno, peón... Mi criterio. Peón de más es mejor que peón de menos. Me lo como. Y de ahí estoy amenazando el peón de D3. Que me lo quiero comer con la torre. Yo creo que fue un error. No vio que el caballo estaba atacando F4. Entonces... Y ahora sí ya me siento otra vez. Es una posición con ventaja. Ajá. Bueno, vamos a fijar ese caballo. Vamos a defenderlo. G5. Posiblemente me pueda jugar torre 5. Bueno, le como en D3. Y después le hago torre G3. Entonces ya ahora sí. Sí, F4 fue un error. Un error, un error, un error. Vamos a comernos este de acá. Peón de más es mejor que peón de menos. Acuérdense de eso. Hola, Alejandro. Desde Guayaquil. Les mando un saludo también. Daniel Bernal desde Colombia. Gracias. Gracias, Daniel. También un gusto para mí estar aquí jugando, compartiendo con ustedes. A ver, vamos a ver. Sí, ya. La posición no estaba tan fácil. Estaba complicada. Antes de... A ver, ¿cuál fue el error que hizo? El error fue F4. Y de ahí la posición estaba... No estaba mal el negro, porque yo tenía el blanco. A ver, eso me como esto. No estaba mal el blanco. ¿Para qué les voy a negar? Vamos a activar esta dama. Por fin la dama respira en C7, porque la verdad es que no estaba haciendo nada antes. Ah, ok. Me parece que Mario tiene que ver este punto F4, porque ya van dos piezas que me dejan en F4. Entonces, F4, un punto crucial. Vamos a jugar ahora con Lord desde Argentina. Vamos a ver. Pero sí, es verdad, es verdad, Gonzalo. Es mejor peón de más que peón de menos. Muchas veces uno no se come un peón porque dice, bueno, me como este peón y después llega un tremendo ataque. Pero uno no se come el peón y le llega el ataque igual y se queda sin peón de más y con el ataque que nos están masacrando. Entonces, por eso digo, es mejor peón de más que peón de menos. Vamos a desarrollar un poco las piezas. En la apertura, saltar las piezas al centro. No puede pasar nada malo si uno desarrolla en el centro, creo. A ver, vamos a... Eso digo y después sí me sabe pasar. A veces en algunas posiciones que hay que tener... Ajá, C5. Bueno, un hacke. Un hacke a cero, por lo menos. Llevo en un hacke a cero. Entonces, dos hacke a cero. Y aquí, vamos a enrocarnos. Después que uno... Ajá, vamos. Vamos a presionar y sacar provecho del rey en el centro. Entonces, lo primero que hay que hacer es no dejarlo enrocar ese rey. Ahorita voy a amenazar. Ajá, bueno. Aquí, con tal de cambiar piezas, ya teniendo una calidad de ventaja, puedo darme el lujo de doblar los peones. Ajá. Bueno, ahorita termino mi desarrollo. Y... Víctor es al centro. Ahí posiblemente me haga un C4 es interesante. Uh, perdón, un D5. Para defender el peón, ¿no? Yo ya tengo mi plancito. Ajá, esa. Bueno, me como. Peoncito de más. Ya les dije mi... Mi lema. Peón de más es mejor que peón de menos. Entonces, esto... Bueno, vamos a... Un poco a... A defender y no dar ningún material. Ahora, si la próxima, si me deja, me como C5. Bueno, ya les dije, ahora tengo que hacerlo. Si me deja comer C5, me lo como. Ya me lo comí. Y después B4 y sostener ese alfile ahí. Ajá. Bueno, vamos a hacer esto. Siempre la pareja de alfiles es complicado, pero... Pero tengo, digamos, tengo material de más. Entonces, sí vale la pena arriesgarse a veces. A ver, vamos a ver cómo voy a hacer aquí. No quiero complicarme mucho. Te voy a parecer... Hay un peoncito aquí, ¿verdad? ¿Y quién dijo miedo? Comámonos este peón. A ver, si hago torre... Es que esos alfiles me marean un poco. Si hago torre C7, no puede ser malo. ¿No? Me hace alfil acá, torre acá. Bueno, vamos a ver. No le voy... Última de las... Sí, 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 torre acá. Tengo que defender ese peón. Ese alfil. Mi próximo plan es... Ahí fue. B, 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 B. Y hasta que vaya allá y defienda... Ajá, esta... No, esta sí. Este sí me puedo comer. Entonces... Ya ahora sí está... Estoy con clara ventaja. Yo creo que aquí hasta podría, digamos, para facilitar... No, iba a ser torre por E6, pero no tengo la necesidad de hacerla. Entonces, avanzo. Avanzo en B6. Vamos a hacer B7 en la próxima. Pase lo que pase. Y B8. Vamos a ver. Bueno, ven cómo está la torrecita por acá. Y ahora sí, torre en E8 para... Ok. Vamos a ver. Saludos a Valencia, España. Vamos a ver la próxima partida. E4. Ya después, después de unas cinco partidas, ya comenzaré a jugar también C4. Que también he jugado C4 en competencia. La verdad que no es... Me gusta más C4. Me siento más segura. Pero igual a veces me toca jugar C4, ¿no? Sobre todo cuando son torneos internacionales. Un poco para despistar a los oponentes de que se me preparen tan fácil. Esto también siempre me gusta hacer esta jugada intermedia. A veces no resulta, pero aquí sí. Aquí sí me como. Y después el caballo va directamente a C5. A ver, ¿qué me puede hacer? ¿Me podrá hacer... Ah, si voy a C5, posiblemente quiera hacerme un E5. ¿Será posible? Igual, me voy acá, me aseguro. Ahora, siempre cuando el rey está en el centro, no me gusta mucho exponer el... O abrir tanto el centro. O sea, el fil B5. Y amenazando tomar ese C6 y... Y perjudicar la estructura de los peones negros. Ahora, ¿qué podría ser esto? Y torre en el centro, presionando el punto E6. Ajá, bueno, no creo que tenga que capturar ahora. O sí, no, al fil C4. Presionando siempre el punto E6, porque es un peón débil. Está el rey ahí, al final de esa diagonal. Está la dama ahí, o sea, está un poco... Tiene riesgo de ubicarse ahí ese peón. Está débil. Entonces, también tengo la casilla. Sí, lo que voy a hacer... Ajá, me quiere comer ese... Sí, sí es buena idea lo que está haciendo el... Saria Lex. Y si me... Si capturo, no. Vamos primero aquí. Que amenazo igual al fil por F5, gracias a la mala ubicación de la dama en E7. A ver, ¿y me lo puedo comer? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo les dije? ¿Qué les dije? Mejor peón de más que peón de menos. Después, veo cómo me defiendo. Pero ya comienzo con peón de más. Ajá, esto. A ver, ¿qué me hizo acá? Esto primero. Capturo de vuelta. Y sigo amenazando... Ah, espérese. No creo que no me vio... No vio que la dama estaba atrás de... De... Digamos que estaba sin protección. Vamos a ver... Ahora sí ya... Torre por el 7. No veo... Qué jugada... Ah, caballo por caballo de 5. No sé. Porque escuchaba ruidos, pero no sabía si era... Eh... Ajá. Luego, vamos a seguir esto. Vamos a ver. Torre de 5. Escucho un sonido extra. No sé si es que... Bueno, espero estar live. Pero yo creo que sí. Bueno, vamos a incluir este caballo. Espérese. Voy a... Voy a amenazar ese caballito en... En A5. Vamos a ver si se da cuenta. Yo creo que sí, pero igual... Es... ¿Por qué no amenazaría? Y posiblemente hacer un... Un dame 6 hack. O sea, aquí hice una jugada con dos ideas. Ajá. Esta. Una era atacar ahí. Y la otra... Pues poner la dama lista para un dame 6. Ahí dice, coméntanos de unos jugadores clásicos. Bueno, de mis jugadores favoritos, a mí siempre me ha gustado Casparo, ¿no? Casparo me ha gustado porque ha sido un jugador que ha sabido crear en diferentes posiciones, pues, combinaciones espectaculares. También tenía una energía al jugar, era... Era fantástico Casparo. Todavía lo es, porque igual sigue participando de vez en cuando en torneos más que todo rápidos y tiene un ajedrez súper dinámico. Siempre me ha encantado Casparo y Judy Poder. ¿Cómo no Judy Poder? Si también tiene un estilo de ataque, es una jugadora brillante y además es una gran persona. Entonces, Casparo y Judy Poder son mis jugadores favoritos de toda la vida. Entonces, vamos a ver... Vamos a retar otro jugador. A ver, vamos a ver. Sí, sí. Entonces, sí, confirmen que estoy vivo. Sí, sí, parece que sí, porque sigo leyendo los chats, ¿no? Entonces, G6, D4, G6. Vamos a ver. Y bueno, la transposición dio que esté jugando ahora una moderna, la apertura moderna. ¿Qué más le...? Bueno, sí me gusta que me escriban en el chat y me pregunten cualquier cosa que quieran saber de ajedrez. Yo sigo leyendo, sigo saludándolos. Y, por ejemplo, vi la pregunta que decían mis jugadores favoritos, ¿no? Entonces, ¿qué más les puedo decir? A nivel de América también, pues, me ha gustado mucho siempre el ajedrez de Julio Granda, el ajedrez de mi compatriota Carlos Matamoros. Entonces, hay muchos jugadores talentosos también en América. Entonces, eso es. Sí, 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 Ángel. Justamente, ustedes me tienen que retar y ahí yo tengo que aceptar el reto. Entonces, yo voy aceptando prácticamente de acuerdo al orden que recibo, digamos, del sistema. Bueno, voy aceptando ahí y jugar la máxima de partidas que se pueda jugar. ¿Cómo podría crear un repertorio de aperturas en concreto? ¿Sabes qué? O sea, primero tienes que ver... Esta es una pregunta que hizo... A ver, a ver, déjame ver. Ya se me fue. Bueno, a ver, Sebastián. No. Pablitis. Ya, Pablitis. Yo recomendaría, o sea, primero que todo, analizar qué tipo de posiciones te gustan. O sea, espérate, déjame hacer esta jugada porque si no me pierdo, me olvido que iba a hacer ya. Digamos, si te gustan posiciones abiertas, escoger posiciones abiertas. Y después, o sea, después que tú coges una apertura, después tienes que ir jugando, bueno, analizando las primeras jugadas, después jugar bastante online. O sea, yo sí recomiendo jugar online y después ir entendiendo la posición porque no es tan fácil entender la posición si no la juegas online. O sea, qué mejor que tener la oportunidad de jugar online para que, si te equivocas, cometes cualquier error, sea online y no sea, digamos, en un torneo oficial. Entonces, yo sí recomiendo jugar online y practicar las nuevas variantes. O sea, por ejemplo, decidirse por una apertura, estudiarla, practicar online, revisar las partidas que se juegan online y después así vas mejorando. O sea, vas mejorando el repertorio, ¿te acuerdas? Uy, ya me hicieron esa jugada que no la estaba esperando. Me están amenazando ahora sí caballo por D6. Ah, pero sí la vi. Entonces, espérense, espérense, porque ya creo que me... Bueno. Iba a ser dama de 8, pero me hace caballo de 6 y ahí me va a complicar la posición. Me voy a comer esto acá. Voy a sacrificar una calidad, pero ya no me queda más. Igual el rey está bastante expuesto y siempre puedo jugar dama a 8. Vamos a ver. Ah, no me comió la calidad. Hubiese podido tranquilamente hacer caballo C7, pero aquí... A ver, ¿qué pasa si...? Ajá, ya entiendo que tuve un poco de temor de otras jugadas, pero... A ver, ¿qué quiere hacer? Vamos a... Vamos a comernos esa torre de... Esa torre de H1. Espero no meterme en problemas por comerme esa torre porque... Bueno. Continuando lo que estaba diciendo de la apertura. Entonces, después uno juega online y analiza... Por ejemplo, jugar 10 partidas online. Y analiza esas 10 partidas y uno va... Y juega esa apertura que uno está practicando y uno va mejorando, acordándose las variantes y además aprendiendo a diferentes tipos de estructuras. A ver, vamos a dar un hack. Hack a 0. Un hack a 0 y me como esa torre. Ah, ¿qué iba? Ah, ¿qué quiere hacer? Torre de 1. Después no puede porque va a estar el rey ahí. La única es rey de 2 y me como la torre en H1. ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? Entonces... Ya la próxima me... La próxima... Ah, sí, puedo hacer torre H1 después y hacer dama C1. Mejora el alfil por B2, dice Fresico. Seguramente, pero aquí estoy feliz con una torre de ventaja. Torre por acá y ya estoy amenazando dama C1. Y... Oh, alfile 6 también puede ser. Alfile 6 saco esa torre de ahí que está molestando. Y desde ahí sí dama C1 porque al remover la torre de D5, el alfil de G5 queda... Entonces... Vamos a ver. Eh... Alfil por C3 y bueno... A ver, Francisco, ¿me dices alfil por B2 o alfil por C3? Ah, no sé. ¿A quién le toca? Todavía le toca al blanco. Ajá, C5. Bueno, voy a retirar esa torre de ahí porque... Porque me molesta. Y además quiero ser dama C1. A ver, primero que todo aquí podría equivocarse y hacer torre de 3. Si hace torre de 3 le hago dama C1. Igual, no es mate. Pero bueno, le hago dama C1 y me come el alfil de G5. Eh... Vamos a ver qué otra pregunta... Eh... ¿Qué apertura recomiendo para principiantes? Eh... A ver... Muy como esto. Espera un ratito. Ya. ¿Qué apertura recomiendo? Bueno, las aperturas abiertas. Para principiantes abiertas. Es algo sencillo porque cuando tú comienzas a jugar ajedrez tienes que desarrollar las piezas, tienes que poner tus piezas en situaciones activas. O sea, las torres en columnas abiertas, alfiles en diagonales abiertas. O sea, no tienes que jugar posiciones muy cerradas cuando recién inicias y nada muy teórico. Lo importante es, al comienzo, un poco entender el ajedrez, sobre todo en posiciones abiertas. Las posiciones cerradas, más que todo, son para jugadores ya un poquito con más tiempo jugando ajedrez. No, por ejemplo, yo no creo que una persona que recién empiece ajedrez debería jugar la francesa o algo así porque son posiciones que personas que ya tienen años, años jugando, ni siquiera llegan verdaderamente a entenderla. Es complicado. Entonces, hay que jugar posiciones abiertas. Bueno, vamos a ver... Bueno, tengo una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo te tomó llegar a ser maestra internacional? O sea, si no me equivoco mal, si no me equivoco, llegué a conseguir el título Maestra Internacional 2005. Y yo comencé a jugar prácticamente el... Comencé a jugar el 90... A ver, cuando yo tenía, sí, el 91 por ahí. El 91. Entonces, a ver, hagamos cálculo, el 91. Bueno, ustedes me pueden ayudar con el cálculo. El 91 comencé a jugar ajedrez, después me hice Gran Maestra en el 97, 1997, y luego Maestra Internacional 2005. Entonces, sí ha sido, pues, un esfuerzo conseguir el título, sobre todo de Maestra Internacional. Bueno, el Gran Maestra también. Entonces, lo conseguí, pues, jugando bastantes torneos, entrenando y... Más que todo porque me encanta el ajedrez, ¿no? Yo sí creo que es sumamente importante que estés enamorado del ajedrez para poder conseguir los diferentes títulos o mejorar, ¿no? Entonces, por eso yo siempre cuando tengo la oportunidad y hablo con chicos, con niños, y digo que para jugar bien el ajedrez tienes que amar el ajedrez porque hay que dedicarse, o sea, hay que dedicarse a jugar. No se puede solamente, o sea, para mejorar, ¿no? Hay que dedicarse a jugar y a entrenar. Bueno, aquí ya un poco, ¿qué estoy haciendo? Bueno, voy a ver si... Bueno, vamos a ver si se da cuenta de este peón. Esta jugada de caballos de 4 no es que me gusta mucho porque es una jugada así, bueno, vamos a ver si se da cuenta del peón C3. Entonces, mejor no la hago porque no me gusta jugar así. Me gusta tratar de jugar con algún tipo de idea, no así porque... Para que no se dé cuenta de mi rival. ¿Qué amenaza? ¿Es 5? No creo que esté amenazando el 5. Entonces, ¿qué le hago? Bueno, voy a desarrollar una pieza. Ah, fíjate 4. Si se deja, le hago caballo 5, pero no creo que se deje. Seguramente jugará H3. ¿Sí? Correcto. Vamos a ver. Voy a seguir viendo los mensajes que ustedes... Vamos a ver. Ya caballo aquí. Y vamos... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, vamos ahora sí a hacer una sutil amenaza en C3. Vamos a ver si se da cuenta. Seguramente que sí. Y la idea de jugar eso, caballo de 7, es para jugar caballo E5. Tal vez caballo A5 también. Me quiero comer ese alfil de B3. No me simpatiza ese alfil de B3. Siempre se pone muy complicado. Entonces, me lo voy a atacar. Lo voy a atacar porque molesta un poco en F7. Y si me deja cambiarlo, lo cambio. Eso. Ajá. Bueno, no me dejó cambiarlo, pero yo sigo presionando. Yo quiero comer ese alfil para hacer lo que pase. Ajá. Bueno, vamos un poquito a mejorar mi posición de la dama. Activarla. No me amenaza atrapa la torre ni nada, ¿no? Entonces, si no me amenaza nada, me pongo en dama B6. Bueno, sigamos viendo los mensajes que me escriben ustedes. Ajá. Yo sí me di cuenta de esta jugada. Pero dije, bueno, torre B1. No le voy a... No voy a... ¿Cómo se llama? No voy a capturar. Le voy a presionar para amenazar la captura. Siempre aquí hay que tener cuidado porque me podría hacer torre por B2, dama por B2 y torre B1. Pero tengo, 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 tengo la torre B8 defendida. Entonces, no funcionaría. Ahorita me... ¿Qué amenazo? No sé. Tal vez alfil por C3 puede ser una amenaza. Lo que quiero comerme es alfil porque es alfil, la verdad. Por experiencia, a veces me complico, ¿no? Entonces, por el punto... Ajá. Y dice, ¿qué quiere hacer con esa jugada? A4. No, no sé. Bueno, me voy a comer este alfil, como les dije anterior, este peón. Y vamos a ver. Vamos a ver. Gonzalo es... Bueno, la verdad es que la pandemia es un... Es terrible a nivel mundial. Pero sin duda alguna, la disponibilidad, la posibilidad de jugar ajedrez online, pues, ha beneficiado al ajedrez. O sea, lo ha hecho que se incremente la popularidad del ajedrez. Sí, es verdad. Y también, pues, con series que hay, como una serie... Seguramente ustedes la han visto, la serie de Netflix de Queen's Gambit, ¿no? Que prácticamente es la historia de una mujer en el ajedrez. Saben que yo sí me identifico en parte con la historia de Netflix, porque yo recuerdo que cuando comencé a jugar ajedrez, jugaba bastantes torneos internacionales. Jugaba, jugué el New York Open, jugué varios torneos abiertos en España, en diferentes partes del mundo. Y sí, yo era la única mujer jugando muchas veces. Entonces, esto ha cambiado. Ahora es más mujeres jugando ajedrez, pero sí, en un momento dado, sí, pues, yo era la única de los abiertos. Entonces, era una situación un poco particular. Entonces, sí, sí entiendo un poco la película. Es real, o sea, real. Algunos temas son exagerados, pero igual a mí me parece una película bastante interesante. Y sin duda alguna le dio visibilidad al ajedrez, porque fue, si no me equivoco, la número uno. Por lo menos en Europa, recuerdo que fue la número uno de preferencia de la gente. Entonces, eso es bueno. Vamos a ver. Bueno, Lenín, sabes que es verdad que prácticamente ya no se hacen torneos online, perdón, en vivo por el tema de la pandemia. Pero sí están iniciando en España. Si no me equivoco, hubo hace poco un Open o un Open o un Magistral. O sea, ya están comenzando a organizar torneos también en vivo con las precauciones del caso. O sea, he visto que hay tipo un Flexiglass y se juega con mascarilla. O sea, hay que adecuarse a la situación en el momento y lo más importante es tener seguridad y precaución. Entonces, yo creo, a ver, ¿qué pasó? Yo creo que ya se terminó esta partida. Vamos a ver otra. Me preguntan cómo puedes retarme. No creo que necesites ser mi amigo para retarme. Yo creo que puedes sencillamente hacer el reto. Rodrigo Venegas, ¿es bueno cambiar el alfil de fianchetto? Depende, depende. O sea, yo normalmente el alfil de fianchetto es el que protege tu rey. Pero siempre hay excepciones. A mí no me gusta cambiarlo. Pero depende, depende la posición, ¿no? En general, en general es el que protege tu rey. Claro que hay veces que cambiando el alfil del fianchetto, tú triplicas, por ejemplo, la estructura de peones de tu oponente. Bueno, ahí tendrías que evaluar si vale la pena. Pero siempre lo importante es que tu rey no quede al descubierto, que no esté demasiado expuesto. ¿Qué libro recomiendo para jugar a ajedrez? Depende. Depende qué nivel tienes para recomendar este libro. Si me dices más o menos qué rating tienes, entonces yo te puedo recomendar. Te puedo recomendar qué libro podrías estudiar. Pero necesito saber hace cuánto tiempo juegas ajedrez. Más o menos tu rating, tu elo, ¿no? Y ahí te puedo recomendar. Hola, Marta. Soy de Argentina. Me gustaría recibir un curso de lecciones de ajedrez. Muy bien. Mira, en vez de alfil de 7, podría haber hecho B5. De ahí me retiraba el alfil y ahí podía retirar el caballo también y no perdía pieza. Esa era una forma de defensa, ¿no? La defensa muchas veces, la mejor defensa muchas veces es el contraataque, ¿no? Porque si uno se está defendiendo todo el tiempo, es más fácil que tu oponente te incremente la presión en la partida, ¿no? En cambio, si te atacan y tú contraatacas, el otro se tiene que defender también. Entonces, es importante que ustedes antes de... Uy, ya creo que esta jugada aquí es mala. Por D4, sí la vi. Pero bueno, tengo una intermedia, por suerte. Porque si retiro el caballo... Ah, no. Puedo retirar el caballo. Porque pensé que de alguna forma había D5 o jaque, pero bueno, ya estoy delirando. Pero lo que sí puedo hacer es una jugada intermedia, si no me equivoco, y hacer caballo C6. Sí, ¿por qué no? Caballo C6, atándote a la dama y comiéndome el peón de D4 en la próxima jugada. Bueno, sigo leyendo. A ver, a ver, a ver. Ay, César. Ya, la próxima, si me vuelves a retar, yo busco y te acepto. Porque parece que estaba... Sí, parece que se desconectó antes de poder aceptar tu reto. Bueno, caballo D4, ¿cómo le dije? Preferirle peón de más que peón de menos, ¿no? Y sigo con mi idea de capturar todos los peones posibles. Mi apertura favorita... A ver, jaque, me bloqueo aquí, por si acaso. Ya. Mi apertura favorita, como les dije anteriormente, me gusta mucho hacer G6. El fianchetto. Gracias a todos hago fianchetto. Y... Espérense, espérense, me quiere comer algo por ahí. Me voy a enrocar. Eh... ¿Qué más? A ver, esto aquí me huele a que algo, algo, algo puedo hacer. Me parece que tengo, si no me equivoco, tengo caballo C6. Aquí está un poco un lío. Caballo C6, torre por D1, caballo por dama. Y cambio sí, ¿por qué no? ¿Quién dijo miedo? Posiblemente que ponga... Esa, pero yo te hago el intermedio, te como esta primero. Claro, porque si me como la torre, perdí a la dama. Ah, no. Tú te comiste el alfil, me como yo la torre, que vale más. Listo. Vamos a ver más preguntas del chat. Daniel, yo creo que se reta la partida 3 más 2, 3 más 2. Este es mi primer evento aquí en Chef.com, muy contenta de estar con ustedes, compartir con ustedes, y espero que me sigan acompañando en los próximos eventos. Vamos a ver, Miguel Ángel, no tengo canal de YouTube todavía, pero ya estamos en proceso de iniciar ese canal. Ahorita estoy recién iniciando pues mi, 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 como digamos, estoy estrenándome en estos, en estos ambientes, digamos, de transmisión online. Vamos a ver, me quiere comer el peón de A2, me defiendo y ya paso. Bueno, aquí Eduardo dice, ¿por qué el ajedrez de Ecuador tiene muy bajo, hasta el punto que no tenemos ningún ecuatoriano en la élite? Bueno, sinceramente, los jugadores, si ven uno, los primeros jugadores de la élite, son de países donde todavía el ajedrez se ha desarrollado hace muchísimos años. Tenemos jugadores a nivel infantil que han ganado muchos campeonatos, han ganado campeonatos mundiales, han ganado un cien número de campeonatos panamericanos. Entonces, si uno ve en el top 100 también a nivel de ajedrez mundial, no vamos a ver muchos jugadores de América todavía. Sinceramente, no he visto la lista en los últimos tiempos, entonces no podría indicar, pero seguramente está Lenier Domínguez, que ahora representa a Estados Unidos, pero él es uno de los jugadores del top. ¿Quién más? ¿Quién más podría ser? A ver, ¿quién más? Bueno, a ver, ¿quién más estará en el top? Bueno, jugadores americanos de seguridad, jugadores latinoamericanos, posiblemente, ¿quién estará en el top? Ahorita, no, 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 no recuerdo, no he visto la lista del top, pero sí tenemos algunos jugadores. Bueno, ahora sí, la otra vez que no vi mate en una, me describieron como 10 personas, no, ¿cómo es posible que no viste mate? Ahora sí, ya tengo que hacer el mate, porque si no, otra vez en el chat me escriben, ¿cómo es que no veo mate en una? Ahora sí. Ah, sí, Iturrizaga, Miguel Ángel, Iturrizaga, pero no sé si Iturrizaga está en el top 100, pero claramente Iturrizaga es un gran jugador. Ahora representa a España, si no me equivoco. Creo que leí un comunicado hace poco que representa a España, entonces, bueno, vamos a ver, aquí me di, alguien me pidió que lo acepte para jugar, vamos a ver. A ver, bueno, vamos a ver acá, pero no lo encuentro acá. A ver, aquí tengo una pregunta, ¿el muro de piedra sirve o es débil? A mí en lo particular no me gusta esa apertura, porque es, primero dejas el alfil en C1 y todo, pones todos los peones D4, E3, F4, uff, pero hay muchas personas que lo juegan, y no puedo decir que sea malo, pero es particular, dirémoslo así, pero si tú estás recién iniciando el ajedrez, sí, no te recomiendo esa apertura, porque al iniciar tú tienes que jugar aperturas abiertas, o sea, tratar de que tus piezas tengan vida, pero si tú enseguida haces D4, E3, F4, o sea, tu pobre alfil está llorando, porque es una apertura donde el alfil de C1 prácticamente no tiene juego. Entonces, yo sí no lo recomendaría, yo no recomendaría esa apertura a nadie, pero sí hay jugadores que la juegan. Yo sí creo que cuando ustedes quieran ver alguna apertura, quieran decidir por jugar alguna apertura, vean qué jugador fuerte la realiza, y si nadie juega esa apertura, por algo será. Yo no sé si he visto un jugador fuerte jugando el muro de piedra, me puedo equivocar, pero no me viene a la mente nadie fuerte jugando esa apertura. Pero bueno, puede ser. Queda para el próximo evento, te respondo a eso, voy a controlar si hay jugadores fuertes jugando el muro de piedra. El sistema Londres, sí, en cambio el sistema Londres ya es diferente. El sistema Londres, a ver, el sistema Londres, sí, ese ya... Bueno, voy a hacer, me gusta jugar este esquema porque es sencillo, hago sencillamente dama e1, dama e4 y la próxima f5, alfil h6 y por ahí van las piezas a atacar. Y es difícil defenderse con el... ¿cómo se llama? Con las negras. Normalmente este caballo de f6 va... Bueno, ya en esta posición no puede ir en otra parte, pero voy a ir a hacer c4 y hacer una descubierta. En realidad esa descubierta no me ocasiona problemas, pero me voy a retirar solo para no darle el gusto de que me haga hacke. A veces hay que jugar bastante psicológico la jerez, ¿no? De hacer alguna jugada que no le guste a tu oponente. Solo para evitar, o sea, siquiera... En realidad no tenía que hacer la h1, pero bueno. Aquí la próxima es alfil h6. Yo creo que él sabe que quiero jugar alfil h3, por eso me hizo dama e5. Bueno, esta, ¿qué puedo hacer? Me inspira jugar inmediatamente e5. ¿Por qué no? Algo se va a hacer caballo. Y por ahí tengo... A ver, ¿y si me como? Disculpen, me hice como. Ajá, mire, interesante. Bueno, ¿quién dijo miedo? Fue interesante lo que me jugó, porque yo iba a comer en e7, sino que ahí me comen f5. Pero, ¿qué puedo hacer aquí? Vamos a ver. Yo creo que igual lo puedo marear un poquito con f6. Pero, ¿y qué pasa si hago...? Ajá. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerla. A ver, no vi esa. ¿Qué pasa si hago...? Bueno, aquí no me tengo que complicar mucho. Puedo jugar sencillamente alfil h6. Y ya, listo. Vamos a ver qué pasa. También se me pongo a pensar mucho después que no voy a tener tiempo. Entonces, ahí le hago alfil h6 y que se preocupe las negras de cómo defenderse. Porque la próxima es, 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 a ver, la próxima es tomar y, 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 ya me va a complicar de por gusto. Tomar y, ajá, bueno, vamos a hacer esta de acá. Caballo g5. Seguramente me va a hacer f6. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, ya que les estaba comentando, ya me olvidé. Sí, 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 sí. Quisiera utilizar las flechas, pero les cuento que, a ver, a ver, no tengo, no, primera vez que estoy aquí, entonces no, no, no creo que tengo la posibilidad de usar las flechas. He tratado de hacer las flechas, pero no, no lo logro. Ya voy a tratar la próxima vez, pues, de corregir ese aspecto. Bueno, vamos a ver qué iba a hacer. Ya me olvidé, torre acá. Estoy amenazando a Phil por G7 y de ahí torre por E7. Ajá, bueno. Vamos a ver qué juego. Eh, eh, eh. No sé qué jugar. Bueno, vamos a hacer una jugada de waiting move. A ver qué me hace. Ah, ya veo. Oh, no. Tal vez me quiere jugar dama B4. Será? Será una, bueno, me como esto de acá y después ver qué pasa. Bueno, vamos a meter una pieza más al ataque. Ajá, vamos a ver qué pieza meto al ataque. Bueno, este de acá. Se ve que me compliqué un poco porque podía haber jugado mejor. Pero bueno, ahorita todavía puedo hacer caballo F4 y molestar un poco. O caballo G4. Esta, esta, esta la esperaba. Entonces aquí le hago esta. Caballo G3. Es que es difícil defenderse cuando se juega esta variante con las blancas. Sí, la torre, sí, podía haber hecho torre por F5, pero, pero caballo G3 estoy amenazando comer en G5, abrir la posición y comerme en E5. Ajá, y aquí por qué no puedo hacer torre por, tal vez, sí, torre por E5. Entonces, estoy amenazando torre 7. Es una gran amenaza. Ajá, torre 7, ahora sí se la juego. Y ahora sí puedo jugar caballo por H7. Sí, a ver, tengo, ah, tengo esta. A ver, esta tengo, creo que es mejor. Aquí amenazo más, tengo una, Dama H6. Sí, 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 ay, ya tengo poco tiempo. Dama H6, sí, yo creo que no tiene defensa porque si saca el caballo, si saca el caballo le conmo dama por H7. La única posiblemente para demorarse un poco de jugadas era torre F7, pero no. Entonces, no juega F1, no juega torre por alfil porque caballo G3, digamos, era fuerte también. Y sí, tal vez también torre por F5 funcionaba, pero funcionó también, como se llama, torre por el caballo G3. Entonces, vamos a jugar E4. G5, caballo F3 clásico. Alfil B5, la española, o Ruy López. Y sí, aquí, bueno, vamos a jugar D4, ¿no? Vamos a presionar inmediatamente el centro. H2-0. Ok, voy a buscar tu reto para poder aceptarlo, para que puedas irte a jugar, a dar tu examen. Vamos a comer este peón. ¿Qué le dije a ustedes? Peón de más es mejor que peón de menos. O sea, peón que veo, peón que me como, claro. Siempre y cuando no me estén dando mate. Entonces, me comí ese peón y ahora comiendo el peón de 5, voy a atacar F7, voy a atacar C6. El sistema Londres, ya Francisco, ya voy a jugar. A ver. Aquí puedo tomar este, ¿no? Todavía. Y después hago caballo D4. Ok. Entonces, vamos a desarrollar un poquito el caballo AC3. Sí, no corro riesgo, no. Ya lo voy a desarrollar otra vez el alfil. Hay tres y la próxima hago en roque. Voy a jugar, si ustedes quieren que juegue determinada apertura, me lo dicen, yo lo juego. Ahí veo que me pidió Francisco que juegue el sistema Londres. Voy a jugar el sistema Londres, entonces. A ver, el sistema Londres es el, ya. Porque el Londres y el cole, esa, bueno, hice una jugada intermedia que logró defender su, 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 una pieza, ¿no? Entonces, me voy a comer alfil. Me gustan los alfil. Ah, espérate, no, no, no. Me puedo comer el caballo aquí primero. Y de ahí, voy a seguir amenazando el alfil de AC y el caballo de F6. Bueno, ya me comí otra pieza por acá. Y la próxima va a ser en roque largo. Bueno, voy a cambiar el caballo. Listo y en roque. ¿Con cuánto hilo sugieres que uno empiece a ir a torneos? Yo creo que torneos puedes comenzar a ir, digamos, cuando ya tengas un poco de... O sea, puedes comenzar a jugar a torneos cuando, en cualquier momento, yo no creo que haya un elo mínimo para jugar torneos. O sea, porque hay diferentes torneos de diferentes categorías. O sea, si tú recién empiezas a jugar ajedrez, pues, ¿cuáles las categorías menores? No sé, menores de 1.400, menores de 1.500. Podría ser. Lo que sí creo que cuando lo hagas, digamos, hayas tenido algún tipo de preparación previa. A ver, voy a hacer este hack acá. Ese caballo... Ok, le voy a meter un poco en problemas a ese caballo. Vamos a comernos acá y después voy a... A incrementar, hacer, no sé, torre de 6 o algo para... No hice antes torre de 6 porque me podría haber atacado. Aquí le voy a hacer un truquito, ¿no? Le voy a dejar que se coma ese peón y a ver si se da cuenta del peón de F2 para darle hack. Bueno, me voy a comer el de acá. Ah, pero bueno. Se dio cuenta claramente. ¿Qué voy a hacer? Bueno, un hack le voy a dar. A ver, ¿dónde se va? Porque igual el rey del negro está poniéndose en una... situación bastante... complicada. Por ejemplo, si me hace... Ajá, esta. Bueno, ese rey está casi coronando. Vamos a sacarlo de aquí para que no moleste mucho. A ver, B3 que tengo. Tengo... Ah, tengo torre... Bueno, aquí ya gano una... Una calidad o algo. Bueno, ya gano algo con torre de 4. Pero déjeme ver si tengo mate. B3... Tiene que ser... Ah, sí, tengo mate. Tengo una, B2. B3, reice 3 y alfil de 4. ¿Sí? Déjeme ver si puedo hacer la flechita. No, no puedo hacer la flechita. Para el próximo evento les prometo, pues, manejar perfectamente los sistemas aquí para indicarles con flechas, con puntitos. Si hubiese sido más fácil poderle explicar. Esta partida me recuerda un poco a la partida de Short Teamman. No sé si la vieron. Donde el rey terminó el short... El rey de Short que terminó como por G5 y después hizo rey F6. Entonces, un poco me recordó esa partida. Vamos a ver. A ver, Jorge, gracias, gracias por darme esa opción. La próxima, el próximo evento que haga, les prometo que voy a conseguir la opción de las flechitas. Ah, con botón derecho, vamos a ver, vamos a ver. A ver si... No, no lo puedo hacer con botón derecho. Entonces, vamos a esperar la... El próximo evento lo voy a hacer, 100%. A ver, aquí me han pedido que acepte porque se tienen que ir a dar un examen en la universidad. Ya perdí el nombre. ¿Quién era? Vamos a ver, H2. Ah, yo creo que ya jugué con él. Bueno, vamos a seguir tomando retos. A ver. La flecha se hace con el... Ya voy a tratar, a ver, con el clic izquierdo. Vamos a ver, este de acá. A ver si se puede... A ver, voy a ver. No sé, no sé. Ay, me olvidé de jugar el Londres. Disculpenme, ahorita, la próxima juego Londres. Me olvidé completamente por estar leyendo el chat. La próxima juego es... Ok, vamos a ver. Aquí en Roque me gusta. No te encontré en los retos H20. Por eso no te busqué, pero no te encontré. Entonces, por eso no pude... No pude retarte. La próxima, sí, juego D4 y caballo F3, alfil F4 para las personas que me lo han solicitado. Vamos a ver, ¿qué más? Bueno, vamos a cambiar un poco este alfil de casillas negras. Me gusta quedarme con este alfil en B3, porque siempre puede ocasionar un problema en F7. Aquí es típico, tal vez, hacer un caballo A5, alfil C2 y C5, pero yo estoy contenta con la posición de mi... Con la columna abierta de F7. Ah, han sido partidas interesantes que hemos jugado hoy aquí. Esa, sí, esa me esperaba, pero vamos a ver. Vamos a darle un poquito de molestia al negro, presionando ese... Y es elfil D, 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 DG6. Ahorita sí estoy amenazando... Ah, ahí está, yo les dije hace unas jugadas pasadas que este alfil de B3 iba a ocasionar problemas. Miren, ocasionó problemas. Siempre es elfil... Por eso el negro hace caballo A5, caballo acá para atacar al alfil de B3. Y luego, la amenaza es más fuerte que la ejecución, entonces con torre, amenazando algún tipo de descubierto. Entonces aquí ya puedo... Y vamos a activarnos un poquito más con la torre, con la dama. La próxima jugada es torre F1, la torre aquí en la columna y... Ah, pero ya después de esta creo que le puedo presionar... Bueno, no, torre en la columna. Podemos tranquilo. Toda la columna abierta y después el peón acá. Presionando el caballo. Y no me puede hacer peón por peón porque tiene el rey clavado. Sí, yo voy aceptando todos los retos que veo, Pablitis. Vamos a ver. Voy a tratar de jugar lo más rápido posible para poder jugar contra todos ustedes. Pero aquí, vamos a ver. Ahora voy a jugar con Eduardo Villegas. Alberto González, para ser maestro internacional tienes que haber llegado a un elo... Bueno, conseguir las tres normas en torneos internacionales y haber llegado a un elo de 2.400, FIDE. Para gran maestro, 2.500, FIDE. Sí, 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 disculpen si no puedo aceptar su reto inmediatamente, pero yo estoy tratando de aceptar, digamos, un poco en orden para que las personas... Creo que, me imagino que los retos se van, se van... A ver, pero sí, y esa jugada es rara. ¿Qué pasa si hago dama por... Ah, me va a hacer caballo B5. Interesante esa jugada. No la había visto antes. Ajá. Bueno, vamos a jugar siempre un poco precavidos porque como uno no conoce bien una variante, vamos a... A no complicarnos mucho, ¿no? Eso me gusta a mí. Cuando no conozco una variante, no me voy a meter en mil complicaciones. Me gusta jugar sencillo en el sentido de, si no sabes algo, pues desarrolla las piezas y listo, ¿no? Entonces, eso fue. Eso fue lo que hice porque sí vi que si me comía B4, me podía hacer caballo B5 y después me hacerme en C7 este jaque. Bueno, eso no me preocupa mucho ese jaque. Sencillamente bloqueo y amenazo el alfil. Ese jaque me ayudó a que yo me desarrolle. Es que ahorita sí podría comerme el peón de... Sí podría comerme el peón de B2. ¿Por qué no? ¿Será peligroso? Posiblemente. Pero, ¿quién dijo miedo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me lo como o no me lo como? A ver, lo que diga el chat. Me lo voy a comer. Bueno, ya me lo como. Claro que es mejor siempre enrocarse, pero me lo comí ya. Ya es muy tarde para arrepentirme si ya me lo comí. Posiblemente... Bueno, posiblemente no. Creo que la única jugada aquí para tratar de seguir presionando es jugar Dama E2. Dama E2. Dama E2. Sí, sí, sí estoy tratando de aceptar todos los retos posibles. Trato de aceptarlos a la medida que llegan. Dama E3. Bueno, Dama E3 me conviene a mí porque ya tengo un peón de ventaja. Entonces, ¿qué les dije al comienzo del evento? Más vale peón de más que peón de menos. Y lo repito todo el tiempo porque peón que veo, peón que me lo como. Entonces. La próxima, si voy a jugar, ¿qué me dijeron? Que juegue D4, caballo F3 y alfil F4, creo que me dijeron, ¿verdad? Voy a hacer esa apertura. Si desean que juegue algo, otro tipo de apertura, me avisan y les voy a complacer. Ya me comí el peón de B2. Gracias a los comentarios del chat, me comí el peón de B2. Y ahí vimos que tal vez en vez de Dama D3, Dama E2, me podría haber complicado un poco la situación de la Dama y un poco, digamos, sin muchas casillas. Pero creo que sí llegaba tiempo para defenderla. Entonces. Kamikaze, ya voy a tratar de revisar lo que me piden sobre tu reto. En este momento no puedo ver los retos porque estoy jugando, pero en cuanto termine la partida voy a controlar tu reto, ¿ya? Porque yo veo algunos retos, pero no creo que pueda ver todos los retos que tengo. Yo tengo la posibilidad de ver hasta X cantidad de números de retos. El gambito de rey, ok, pero me mandas al kamikaze con el gambito de rey, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sabes que sí jugué en una época el gambito de rey, pero yo jugaba E4, E5, F4, peón, Paul, jugaba D4 directamente. Entonces tenía que jugar esquemas con, ¿cómo se llama? Que me hacían hack en H4 y mi rey se movía en E2. Era una locura total, pero sí la jugué. La jugué varias veces en campeonatos. A ver, peón, ¿qué les dije aquí? Peón de más es mejor que peón de menos. Pero ahí si me como este peón, voy a hacerle un truquito, amenazarle a comer el peón, porque ahora si me como peón de A4, juego B5. No, pero Daniel Ibañez, no puedo jugar H4, eso no, eso sí no. No me pidas jugar H4, por favor. Me puedes pedir cualquier apertura, pero H4 y después caballo H3, eso no, eso va un poco contra las bases de las Jerez. Pero bueno, puede ser que lo haga, ¿no? Ahora voy a meter mi torre en segunda, que dicen que las torres en segunda o la torre en septia son las posiciones más activas de la torre. Cambiar un poco de piezas. Cuando tienes material de ventaja, cambiar todo, 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 todo. Y ahora la última torre activa. Y ahora es cuestión de activar mi última pieza, que es el caballo. Y listo. Entonces. Sí, sí, vi que me podías comer ese peón, pero no veo un problema. A ver, aquí vamos a jugar a lo seguro. Y ahora sí, retiro la torre y vamos a, ese peón va a ir de marcha a Coronado. Es bueno que cuando uno tiene una posición así, con las blancas, digamos que está totalmente inferior, tratar de buscar opciones de ahogado. O cuando uno tiene material, cuando uno tiene, por ejemplo, material de menos, en un final, traten de cambiar todos los peones posibles. Porque al final, digamos, hay posiciones de que uno tiene una pieza de menos y podría ser tabla. Por ejemplo, por decir una cosa, dos caballos contra un caballo es tablas. Entonces, es más, dos caballos contra cero caballos, o sea, contra reyes tablas también. Vamos a ver. Voy a, a ver, no me voy a olvidar. Ahora sí voy a jugar el D4, caballo F3, alfil F4 y E3 creo que es, ¿verdad? Que me pidieron. A ver. Listo. Vamos a hacer esa. Ah, pero me tocó con negras. Otra vez. Bueno, ya me queda para la próxima partida hacerlo. Vamos a jugar. ¿Qué me dijeron? ¿Alguien más me dijo alguna apertura con negras? Ah, apertura. Juega la italiana. Juega el gambito del danés. Defensa. Hay una defensa ahí que me escribieron que no entiendo cuál es. Bueno. Vamos a jugar. Ya le jugué escandinava. Ya le jugué. A ver, ¿qué les puedo jugar? Vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar una francesa, pero primera vez creo que la juego. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo va esta francesa. Las primeras jugadas de la C, ¿no? Y después caballo F6. La idea es siempre atacar en el centro y contragolpear con... Ah, pero me jugó. Bueno, vamos a presionar. Y aquí ya gané un peón. Porque el caballo del C3 defendía el peón de 4. O sea, elimino... A ver, puedo eliminar primero esto. Vamos a ver. Dama por dama. Y el peón de 4 se queda sin defensa. Y vamos a presionar con caballo por el 4. Ahora estoy presionando el caballo del C3. Y si me da la posibilidad, me lo como. Entonces, ha salido bien mi primera francesa. ¿Quién sabe si me motivo y juego en torneos también la francesa? A ver, déjeme ver qué más. Ahora me toca... Aquí el problema siempre de la francesa es el alfil de C8. Entonces, como no lo voy a poder poner en la diagonal C8, G4, lo voy a poner en la diagonal, ¿cómo se llama? B7. A ver si no me cuelgo nada. No. Alfil C8, B7. Bueno, vamos a desarrollar un poco este alfil. Bueno, quiere hacer A5. No le veo gran problema, pero le voy a limitar esa jugada para que no sea contento el blanco. Para que no sea feliz, le voy a limitar esa jugada. Bueno, alfil B7, si me da el chance, le... Ajá. Vamos a ver. Bueno, alfil torre de 8. La idea de torre de 8 es sencilla. Solo quiero hacerle caballo D7 y terminar mi desarrollo. Pero ahora que veo, le hubiese podido jugar caballo C6 posiblemente. Pero bueno. Bueno, ahora caballo D7. Termino mi desarrollo. Creo que me tiene un truquito. Caballo por, torre por y C5. Y no puedo tomar porque está clavado mi alfil. Pero igual no creo que tenga muchos problemas en esta posición porque... Tengo... ¿Qué tengo de ventaja? Algo tengo de ventaja. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo dos peones de ventaja. Entonces puedo darme el lujo de perder un peón claro que voy a tratar de no hacerlo. Ajá. Aquí tenía C5. Hubiese sido más fuerte. Entonces ya que yo sé la amenaza, la voy a evitar. Si es que puedo evitarla. Sí. A ver. La evito cómo. Con alfil C6. ¿Qué hago? La... Saco mi alfil de la columna de la torre y a la vez ataco a 4. Entonces, ¿qué hago ahora? Torres al centro. Amenazando algo en D1 o torre de 2 sencillamente. Aquí creo que... Torre de 4. Atacando el alfil de G4. El peón de H4. El peón de C4. Y ahora atacando G2. Escandinava. La próxima voy a jugar con Escandinava. Sí, sí. Yo voy a jugar ese sistema. En la anterior partida me olvidé de jugarlo en realidad. Bueno, vamos a poner la torre en segunda. Recuerden que las torres en segunda o en séptima son las posiciones más activas para la torre. Bueno, jaque. Un jaque a cero. Y ahora quiero darle un mate por ahí. Pero me quiere comer la torre. Entonces, primero defiendo la torre. Y la próxima ya hago alguna jugada... Para atacar G3. Yo creo que aquí ya está muy complicado. Le hago jaque. Ajá. Como puedo un poco... Creo que este es suficiente. Jaque acá. Y ataco G3. Ahora sí, menos o torre por G3 mate. Torre de G4 por G3 mate. No creo que este puede defenderse. No hay jugada para defenderse. Bueno, yo creo que ahora sí tengo... Ajá. Creo que ya vi... Uno de ustedes me decía para que lo acepte. Creo que ya acabo de ver su reto. A ver. Sí, creo que este es. Otra vez con negras. Me parece que no me quieren dejar jugar el Londres. ¿O será que yo puse algo para jugar con solo negras? No, porque no he cambiado nada de sistema. Entonces, ya se está haciendo esperar el sistema con D4, caballo F3, alfil F4. Ese es el Londres, no es el alfil G5. Sí, el Londres con alfil F4. E3 y C3, si no me equivoco. Bueno, parece que la partida no... Eso, ahora sí. Vamos. ¿Qué hago? ¿Qué me dijeron que haga? Es lava. Bueno, si hace D4 se puede... Se puede... No. Bueno, vamos a jugar igual. Sin fianchetto para jugar un tipo... Que no es lava, pero... Pero bueno. Un poco cambiando la estructura para jugar cosas nuevas. Aquí siempre cuando se cae ese 3, quiero hacer un E4, yo me retiro con el alfil por si acaso. Bueno, a mí me gusta siempre que me hacen alfil G5, me gusta hacer H6 para que ese alfil o te capture o se retire. A ver, aquí puedo hacer E3, E6, perdón, o E5, ¿qué hago? ¿E6 o E5? Como... Sí, pero a mí no me gusta mucho hacer el 5 cuando estoy con el rey en el centro, pero lo hago. Lo hago para... Sí, yo creo que sí logré hacerlo a tiempo. A ver... Bueno, alfil D6 y en Roque. A la cualquiera, a la próxima voy a hacer en Roque. Bueno, no a cualquiera, después de esta. Después de D4. Saludos, saludos a Yasmir desde Nicaragua. Que nos salude, nos está siguiendo la transmisión de hoy. Gracias, Gustavo. Te prometo que para la próxima transmisión voy a aprender a usar esas flechitas y voy a poner en las opciones para cambiar y poder hacer la jugada con esas flechas. Promesa. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a enrocarnos. Saludos, Polimata, desde Honduras. Tengo buenos amigos de Honduras. Argentina también. Tengo una muy buena amiga que se llama Elisa Maggiola, una maestra internacional que la conozco desde hace muchos años. Ella trabaja en el Boca Juniors, dando clases de ajedrez. Entonces, ella es de Buenos Aires. Y organiza muchos campeonatos, muchos Opens. Ah, Nicolás, por eso, por eso es que, ajá, ya voy a buscar, Nicolás, tu reto. A ver, aquí, ¿cómo estamos en la posición? Creo que tiene una pieza de ventaja. Entonces, pieza de ventaja, cambiemos todo, 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 todo menos los peones. Bueno, los peones también se pueden cambiar. Lo importante es que por lo menos te quede uno, porque el peón después cómo vas a coronar. Pero piezas cambia todas las piezas posibles, porque al final, mientras más piezas quedas, te vas a quedar con una pieza de ventaja. Para, 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 para amenazar más, no sé, casillas, piezas. Román, Acuña, Pirco. Ok, la Pirco voy a jugar, la maestra pases. Minique, Martica, Fierro. Martica, Fierro, sí, ese es Minique. Luis Vallejo, la Indie de Rey, te refieres a la Indie de Rey. Entonces, vamos a capturar este peón. Espero que la próxima partida juegue con las blancas y poder jugar eso que tanto me han pedido. Con mucho gusto, Espacio Freaks. Escríbeme, mándame un mensaje en chess.com y podemos ponernos de acuerdo. Saludos de Edison, desde Perú. Tengo grandes amigos también del Perú. Julio Granda, Mario Belli, un maestro internacional que no he visto hace muchos años, pero lo conocí en una olimpiada. Es más, él era un maestro de la Pirco, le gustaba mucho jugar a la Pirco. ¿Quién más de Perú? Bueno, está Emilio Córdoba, que es uno de los mejores jugadores del Perú. Daisy, Daisy Cori también, una gran jugadora. Tengo muy buenos, y hay mucho potencial en el ajedrez peruano. Yo soy de Ecuador, para Polimata que me está preguntando. Yo soy ecuatoriana. 100% ecuatoriana. A ver, vamos a ver. Vamos a cambiar un poco estas piezas. Bueno, o con este caballo aquí para ver cómo puedo dar mate. Vamos a atacar. A ver, yo creo que casi hago al torre H1, pensando que podía dar mate, pero está el alfil defendiendo. Entonces, vamos a atacar ese alfil que se vaya. Ya me cansó ese alfil ahí, que está hecho el defensor. Entonces, que se vaya. Y si no se va, me como el peón de C4. Aquí jugó B5. Ok, jaque. Y la próxima, si es mate, con torre H1. Va a ser rey de 1 y torre H1 mate. Ok, vamos a ver ahora si la próxima partida. Creo que ahora sí juego con las, espero jugar con las blancas. En realidad, no me doy cuenta cuando me retan con blancas o con negras. Pero bueno, voy a poner con el próximo rey de todo eso, con blancas. Entonces, por fin puedo jugar D4. La apertura que tanto me han solicitado. Espero que me la dejan hacer. Porque creo que si me hacen C5, ya no puedo hacer, ajá. Bueno, alfil F4. Aquí la idea de esta apertura, alguna vez la jugué con blancas también. Es prácticamente controlar el punto E5. Y a mí me gusta jugar con... Bueno, a veces lo he jugado también con alfil D3. A mí aquí le hago caballo E5. Claro que en la apertura no es recomendable jugar dos veces la misma pieza. Pero en esta en particular me gusta jugar caballo E5. Y ahora jugar alfil D3. Alfil D3 y enroque y pasar un ataque con dama F3, dama H3. Me gusta jugar un poquito atípico esta variante. Claro que se puede jugar también lo normal, ¿no? O con... A ver, aquí me están comiendo algún peón. No, entonces vamos a desarrollar la pieza. ¿Qué puedo hacer? A veces aquí las negras se equivocan. Y hacen una jugada que es bastante... No, no lo hicieron. Pero a veces hacen C5, que es un error garrafal en esa posición. Bueno, aquí conseguí bastante ya en la apertura. Prácticamente el caballo se retira. Se va a tener que retirar a G8. Porque si hace caballo E4, creo que le puedo tomar, capturar, capturar. Y dama D4. Sí, el caballo se fue para allá y sin duda alguna no es un caballo tan fuerte. A ver, ¿qué me quiere hacer el negro? Bueno, aquí le hago dama G4. Atacando inmediatamente el punto G7. Y si hace G6, ¿qué pasa? Que las casillas negras se hacen débiles. Porque no tienen un alfil de casillas negras. Ajá. Y ahí, si me como la... Bueno, aquí voy a perder algo. No creo. A ver. Si como en G7, seguro me hace torre G8. Dama por este 7, dama por... Bueno, y si hago la sencilla, ¿por qué me quiero complicar la vida? ¿Y por qué no hago sencillamente... En Roque. ¿Por qué no? Ah, porque me puede hacer él también en Roque. Bueno, no la vi. Bueno, pero torre en Roque también puedo hacer... Ajá. Esa sí vi. Pero no... A ver, ¿qué quiere hacer? Siempre es importante preguntar qué quiere hacer nuestro oponente. Bueno, quiere hacer seguramente a comerme el peón de... De 5. Lo defiendo. Les confieso que quería jugar H4. Si hubiese tenido tiempo de jugar H4, daba una... A ver, esa jugada sí me la esperaba. Un segundito, voy a ver el chat, que ya se me cerró. A ver lo que me estaban diciendo. Ahí ahora tras la veo. A ver, ¿aquí qué hago? ¿Qué hago? Bueno, primero voy a hacer afilje 5 para ver cómo maneja la situación las blancas. Y después voy a hacer H4. Yo lo que quiero hacer es H4. No sé si sea una gran jugada, pero tengo muchas ganas de hacer H4. La voy a hacer. No hay nada que hacer. La hice. Ya. Listo. Y H5. Y H6. Y ahí fuimos. Bueno, vamos a ver. Esta igual yo voy a hacer acá. Al fil. Y si me captura, podría pensar en hacer una jugada intermedia, aunque no creo que funcione. Pero, eh... Ajá. Ya sé lo que quiero hacer. Quiero hacer algo como el fil de 3 o alguna cuestión así. Bueno, yo le voy a hacer H5. Y yo le voy a capturar con peón. Seguramente él se va a enrocar. Y que creo que es una buena decisión. Ah, no. Bueno. Caballo C3. Creo que hubiese podido manejar mejor la posición. No estoy tan contenta de cómo jugué. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Más que seguir adelante. Porque el negro no tiene grandes problemas. Aunque igual se tiene que enrocar en algún momento. Dice, ¿cuándo se enroque yo voy a comenzar a atacar en la columna C? Mis próximas jugadas son, no sé, tal vez A4 para jugar A5. A ver, vamos a ver. Ajá. Interesante. Vamos a ver. Creo que se adelantó. Pero bueno, yo voy a... Siempre, esa era mi idea. Jugar caballo ahí. ¿Qué? Ok, sí, yo estoy tratando de aceptar todos los retos posibles. Ajá. El negro no quedó tan mal. Pero bueno, yo todavía siento que tengo una mejor posición. Ahora tengo que seguir atacando ese rey para que no... A ver. Tengo que seguir atacando ese rey. Sobre todo, poner presión, 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 presión. Cuando uno tiene una posición interesante, hay que seguir presionando, presionando. Y no dejar que... Darle chance a que se defienda. Porque después que se defiende, después ya se complica y no podemos ganar. Bueno, entonces... Ajá. Me puede comer en el 5. Bueno, vamos a... No me gusta mucho esa jugada de defender, pero bueno, vamos acá. Me voy a comer ese peón de H6. Si se deja, me lo como. Bueno, antes de comérmelo, voy a... A ver, ¿qué voy a hacer aquí? Sí, yo creo que... Ya sé más o menos lo que quiere hacer. A ver, bueno, vamos a hacer el F4 para... Ajá. Bueno, F4. Complica la posición. Abrirlo. Abrir el rey. A ver, vamos a ver cómo podemos... A ver, jaque... Bueno, vamos a hacer un... Esto. Ahorita ya estoy amenazando sencillamente torre C7. Ajá. ¿Qué quiere hacer el oponente? Bueno, vamos a cambiar un poco. Me gusta cambiar un poco las piezas cuando siento que tengo una posición... Aunque el rey de él estaba expuesto. Tal vez exagere cambiar... No, ahora sí me copio. Me como la dama. Ajá. Ok. Vamos a ver. Entonces, voy a jugar la última partida. Vamos a ver quién... Voy a ver si alguien... Ajá. Diablo 8. A ver si tengo a Diablo. Es que no te tengo en la lista, Diablo 8. Me pides que acepte el reto. ¿Quién Diablo 8? Pero no estás en la lista. ¿Quién más? Agustín 060. No tengo tampoco en la lista que veo aquí. Bueno, vamos a hacer la última partida contra André. André 33. Vamos a ver. Terminamos siempre con el E4. Yo creo que tal vez pueda ser un próximo evento solo de cierta apertura. De jugar cierta apertura que ustedes me pidan. Me soliciten. A ver, F6. Pero F6, ¿por qué? A ver, aquí yo sí me acuerdo que... Esta opción funciona. F6, no hay que jugar F6 en la apertura. Se tiene que jugar o... Sí, aquí me como esta torre. No creo que vaya a tener algún problema. O es algo teórico aquí. Que yo no recuerdo. Bueno, si hago sencillamente... Discúlpeme, si hago sencillamente... Ajá. No, yo hago esto. A ver. Quito Rf7. Sí, no puede ser que esto sea... No, me niego a pensar que esto vaya a ser correcto. Bueno. Vamos a... Vamos a jugar otra... Vamos a ver, F6. F6 para ya enrocarme. F3 para ya enrocarme. Porque el momento que ya me enroque, jaque. Bueno, G3. Ya. Ahora sí. Totalmente sin problemas en la posición. Bueno, vamos a... Esa dama posiblemente no tenga ningún problema, pero creo que lo más seguro... Bueno, voy a desarrollar una pieza por acá, siempre sacando provecho que no puede desarrollar el alfil de G7. Mi próxima... De F8. Mi próxima jugada es D4. Sí, Alberto. Yo estoy eligiendo, digamos, los de los que se presentan. No estoy... Pero no tenía más retos. Por eso, pues, he aceptado... Bueno, no sé todavía cómo ver todos los retos. Entonces, para el próximo evento estaré más al tanto de cómo manejar todas las diferentes opciones que presenta Chef.com, que son muchísimas, y que voy a aprenderlas. Entonces, bueno, voy a... A jugar F4. Para ver si... Me logro... Eh... Si logro sencillamente enrocarme. Yo lo único que quiero es enrocarme. Que es lo único que me falta. Ajá. Y bueno, aquí se puso para que yo pueda jugar F5. ¿Será buena la jugada? ¿Por qué no? Siempre la dama queda en una situación comprometida. Entonces, ¿por qué no? Aparte, ¿cómo puedo tener dificultades en una posición donde tengo material de ventaja? Y mi rey está a una jugada de enrocarse. En cambio, el rey de mi oponente está imposible prácticamente de enrocarse. Entonces, la próxima jugada es... Ajá. Bueno, cambio. Y ya me quedo con una... Con una torre ventaja, si no me equivoco. Bueno, Antonio, me hubiese gustado aceptar tu reto, pero parece que no estabas todavía en la lista. Uy, casi, casi. No había visto este hack. Digo, güey, me he cogido de sorpresa. Si hubiese estado un alfil por ahí en la diagonal, me hubiesen dado hasta mate. Pero no, es difícil, digamos... Ah, bueno, ahora puedo hacer un ataque a la descubierta, ¿no? Un hack aquí, atacó el rey y atacó el alfil de H3. Bueno. Bueno. Estamos... Ya creo que esta es la última partida del evento. Estamos a punto de finalizar este evento. Ha sido muy divertido jugar con ustedes dos horas de ajedrez 3 más 2. Espero que ustedes se hayan divertido, que les haya gustado y espero, pues, tenerlos en el próximo evento y que ustedes compartan con nosotros. Es lo que pasa en las posiciones cuando uno no desarrolla todas sus piezas. Y F6, general, o sea, es casi siempre un error porque limita el movimiento del caballo de G8. Entonces, F6 es una jugada que tienen que evitar de realizar, ¿ok? No sé, casi, casi, casi nunca se hace esa jugada por el tema del caballo en F... Por abrir el rey y porque el caballo de G8 no se puede desarrollar más en F6, donde es la casilla natural del caballo de G8. Bueno, aquí quiere... Seguramente, no sé. Bueno, vamos a atar a la otra torre a jugar para dar mate en F6. Creo que es mate en una, sí. No creo que tenga chance de evitar el mate. Sí, mate en una. Ah, no, lo evitó. Bueno, hacke. Ahora sí, ahora sí ya veo el mate. Y ahora sí mate. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado estas dos horas. Espero que les haya gustado jugar a ajedrez conmigo y los espero en el próximo evento que vamos a realizar junto con chess.com. Cualquier cosa, me pueden dejar un mensaje solicitándonos en el próximo evento qué aperturas quieren que juegue o alguna pregunta en particular de la ajedrez. Bueno, me despido. Chao. Chao. Chao.